¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado Y a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me ha de andar buscando Sirva vino, cantinera Y arrímeme otra botella Que al cabo, si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte no espera Y ya se ha de andar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Y arriba toda la gente De la sierra de Durango Especialmente a la raza De Santiago Papasearo Si algún día me del divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Y así conocer dos mundos Y ser para siempre eternos Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte no espera Y ya se ha de estar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en sus brazos